Llegaba el momento de recoger los frutos de la solidaridad de Torremolinos, un buen acopio de productos navideños que los ciudadanos pudieron intercambiar a cambio de aquellos otros frutos que salen de la inquietud y la creatividad de los talleres de la Universidad Popular. Una especie de trueque que fue el modo de ayudar en el mercadillo solidario que se organizó en el Centro Cultural este pasado fin de semana y que ponía manos a la obra a profesores y alumnos de los talleres de la Universidad de Chino, Inglés, Bricolaje, Encaje de Bolillos, Pintura, Tiffany, Cerámica, Corte y Confección, Manualidades y Teatro. El acopio de los productos navideños se han distribuido ahora entre varias ONGs y asociaciones de Torremolinos como son la Asociación Evangélica Manantial de Agua Viva, Comedor Social Emaús, Cáritas, Club de Leones y Arte contra el Hambre. El concejal de Asuntos Sociales, Pedro Pérez, ha puesto en valor iniciativas como la de este mercadillo, pero también otras que trabajan por la solidaridad de la localidad. Hemos hecho multitud de actos solidarios, recogidas de alimentos, recogidas, también se están haciendo algunas recogidas de juguetes para reyes y en concreto aquí hicimos un acto que ha sido muy bonito porque lo que se ha hecho es un intercambio de productos elaborados por los alumnos del Centro Cultural Picasso en los talleres, han entregado sus trabajos manuales y estos han sido cambiados o de alguna manera vendidos, pero el precio en alimentos, alimentos que hoy estamos entregando a seis ONGs del municipio que trabajan con los ciudadanos más necesitados, aquellos que son más vulnerables.